En el asentamiento humano Tupac Amaru del anexo de Chiquitoy, donde se está procediendo en estos momentos a abrir esta vía, vía pública y que pone en peligro a la familia Cayetano que está tratando de oponerse a la apertura de esta vía, que es totalmente pública, según lo que ha detallado hace un instante la procuradora de la municipalidad distrital de Santiago de Cabo. Hasta acá ha llegado inclusive la subprefecto de Santiago de Cabo y notamos pues que hay algunos miembros de esta familia de apellido Cayetano que se vienen oponiendo a esta acción que cumple la municipalidad. Muchos de los vecinos que se encuentran en este sector vienen apoyando esta diligencia que por cierto pues amerita obviamente dar a conocer cómo y de qué manera se viene llevando todo ello en estos precisos instantes que nos encontramos aquí en el asentamiento humano Tupac Amaru, siendo exactamente las 11 de la mañana con 52 minutos, cubriendo obviamente las principales incidencias que se vienen dando aquí en este lugar que ha sido cercano por esta familia y que bueno la autoridad en este caso detalla de que esto es propiedad pública. Notamos inclusive hasta la presencia de un poste de energía en el interior de esta vivienda es algo que nos parece pues extraño, ¿no? Y nos llama profundamente la atención que esto se debamos a conversar en su momento debido ya con las autoridades para que nos den una información amplia, ¿no? En detalle de esta diligencia que por cierto se sostiene con el sentido de autoridad. La presencia de la policía también, la presencia de algunos representantes de la sociedad civil están aquí para corroborar seguramente lo que señala la institución municipal. Notamos pues que uno de los miembros de la familia Cayetano se está interponiendo a la acción de esta diligencia, exponiendo un poco pues su integridad física al colocarse delante de lo que es esta pala mecánica que busca obviamente abrir este espacio, este espacio que la municipalidad considera que es una vía pública. Sin embargo, parece que la familia en mención no lo entiende así. Es por ello que ponen oposición a esta acción que se viene dando aquí en el asentamiento humano Tupac Amaru del centro poblado de Chiquitoy. Seguimos observando aquí que la diligencia un poco se ha paralizado porque hay cierta oposición por parte de las personas que domicilian en este lugar. Vamos a tratar de conversar con ellos. ¿Por qué de la oposición que tienen ustedes a que esto se abra? Señor, primeramente habla la señora Elena Cayetano, viva de Iparraguirre, de Pampas Iparraguirre, que fue fundado por mi suegra Teodosa Zabaleta. Acá ha vivido que era un ciénico de agua todito y su casa ha sido todito donde la agarraba el proneí, ha sido su casa que también allí ha invadido. Sin decirnos el consejo, voy a agarrar este terreno para proneí. Por eso mi esposo ha fallecido. Ya, ahora yo vivo atrásito, vivo de niña así, me he casado. ¿Usted se opone a que esto se abra? Claro, primero que no abra ya porque han cerrado el buzón, han hecho una casa ahí, han cerrado el agua y el buzón. Y vengan a abrir acá sin llegar una conversación. Mi madre es una señora mayor, está delicada. Estamos viendo que en estos momentos la Policía Nacional está tratando de explicarle a las personas que ocupan este predio a que prácticamente lo desocupen y no se pongan aquí en frente a la máquina que puede obviamente perjudicar su integridad. Y de esta manera pues ya la unidad va a desalojar. Vamos a ver por acá cómo es que están tratando de cumplir la acción cuando vemos a un miembro de esta familia que se opone prácticamente pese a que la policía hace los esfuerzos para lograr el cometido. Es lo que se viene dando en estos momentos y logra lanzar inclusive tierra al que conduce la unidad de la diligencia que se viene sosteniendo aquí en el asentamiento humano Tupac Amaru de Chiquitoy. Al interior podemos observar algunas personas que también están, imaginamos, a la espera de que esto no ocurra. Vamos a tratar de acercarnos con las cámaras y ver pues cómo es que se viene dando esto que está aquí cercano a lo que es un prono ahí y que muchas de las personas desean, desean que esto se aperture, que se abra. Ahí podemos apreciar el poste que señalamos, ¿no? Es un poste de energía y el ciudadano viene poniendo resistencia ahí, enfrentándose con la policía, con la policía para poder seguramente obtener que esta diligencia no se ve. La policía ya logró agarrarlo a la persona para que no pueda interferir a la acción que se viene dando. Es una forma de poder detener al señor para que no pueda poner en riesgo su integridad física a la que él mismo se está sometiendo. Es lo que vemos en estos momentos aquí y que el señor, bueno, hemos podido darnos cuenta que se opone a esta diligencia exponiéndose un poco a que pueda ser dañado, ¿no? Puede ser dañada su integridad. Y lo que la ciudadanía, ni las autoridades, ni la policía quieren eso, muy por el contrario, que entre en razón de que la acción que se viene dando es una acción, obviamente, que le va a permitir el paso a todos. ¿Cómo toma esta acción que se viene dando? Bueno, señor, para mí la acción está muy bien. Mire, ve, acá tenemos años y en este pueblo no mejora, señor, solo porque ellos dicen que son años viven acá. Cerró un buzón, señor, cerró la calle. Y ahora nosotros pedimos a las autoridades que autupeen, pero acá todos estamos de acuerdo, señor, nosotros no estamos en contra de ellos. Ahora, mire, acá se están criando hasta chanchos en la población, vienen de otro sitio a criar y no respetan el pueblo. Son 45 años que tiene este pueblo y no surge. Perfecto. Bueno, fueron las declaraciones de un ciudadano de esta zona que está de acuerdo con esta acción que está tomando la municipalidad. Y, bueno, simplemente la detención a este señor es para que no se exponga ante la presencia de la máquina que está, bueno, trabajando para realizar su cometido, que es la de abrir esta vía de acceso a la comunidad. Vamos a tratar de robarle algunas palabras al señor, que en todo momento se mostró renuente a esta acción que se venía dando. Bueno, bueno, seguimos observando, seguimos observando que el señor está siendo detenido, trasladándolo seguramente a un lugar. ¡Señora! Bueno, la señora se muestra un poco renuente también a esta acción que se viene dando, poniendo resistencia a la acción que cumple la policía y los elementos de serenazgo. Vamos a tratar de robarle algunas palabras. Sí. Señor, buenos días. ¿Por qué puso resistencia? Estoy sano, estoy sano, no tengo nada. No, sabemos que está sano, pero ¿por qué pone resistencia a la acción? Mi celular. ¡Dale! Es mío, es mío. Es mío. ¡Avanza! ¿Qué es suya? Es mío. 59 años. Bueno, el señor declara que son 59 años que viene domiciliando y también señala que hay un buzón que se habría tapado aquí inclusive. ¡Señora! ¡Señora! Bueno, parece que la señora no entiende. Bueno, es su familiar y quiere subirse a la unidad para mostrar, obviamente, su respaldo, verlo a su hermano y de esta manera evitar, porque se ha trasladado hacia la comisaría de Cartagio. Cuando seguimos observando, pues, que se viene dando ya esta diligencia aquí en el asentamiento humano Tupac Amaru, del centro poblado de Chiquitoy. Me paga mi celular, Nokia. De 500 dólares me contiene el celular. Mi celular se me paga con el celular. Bueno, ha habido oposición de las personas invasoras, de la familia del señor Cayetano. Especialmente él ha estado queriendo obstaculizar el procedimiento, ¿no? Le digo, yo actúo de acuerdo a ley. ¿Han sido debidamente notificados? Han sido notificados hace seis días, ¿no? Entonces, pero yo a ellos no les puedo notificar la fecha ni la hora. El señor detalló de que son 59 años que viene viviendo aquí. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso yo ignoro porque el señor en ningún momento ha adjuntado algún medio probatorio que acredite lo que él dice, ¿no? ¿Ustedes lo han solicitado? Nosotros tampoco, no le hemos solicitado porque yo recibo primero un informe de obras y yo misma me apersoné a la municipalidad de Ascope a sacar los que me den los planos actualizados, visados y de COFOPRI. Entonces, los planos tienen con fecha recién de enero del 2017. ¿Hemos podido visualizar esos planos y efectivamente se da de que este tramo está bien? Sí, y hace tiempo ha estado cerrada, bueno, así comentan, ¿no? Yo recién tomo conocimiento como procuradora, pero incluso hay una relación de firma de los moradores de que están de acuerdo de que, firmando de que se aperture la calle, ¿no? Porque acá hay un pronoí, al costado de esta calle hay un pronoí, entonces la gente a veces viene con criatura o de noche, ¿no? O sea, entonces no pueden pasar por acá porque está cerrado, entonces tienen que dar una tremenda vuelta y es peligroso también, ¿no? Para ellos y también tedioso, ¿no? ¿Qué pasaría si en algún momento esta persona o la familia hace acciones contrarias? Yo quiero dejar en claro que, en cuanto a mi integridad física, a mi vida, puede el señor Gayetano atentar contra mi vida porque me ha amenazado y ha tomado acciones violentas, casi violentas contra mí, nos ha aventado también en mi cara, en mi cuerpo, sí, ceniza, ceniza quemada, ¿no? Entonces ya la policía ha tomado cartas en el asunto y me ha tenido que tranquilizar al señor porque se ponía justo ahí en el cargador con la familia para que no podamos entrar. En algún momento hemos podido apreciar que se puso boca a boca. Y la señora, la hermana, es la que también se ha estado metiendo y ha estado golpeando a los trabajadores que han estado con el machete tratando de sacar las plantas. También ha estado la señora un poco violenta, ¿no? La cámara está entregando el dep lors de la señora calienta, ¿no? La CAT, la hisparela, la hepa, tardía en laicia cara, Gracias por ver el video. Gracias. 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 General Japay, en síntesis, ¿se da cumplimiento al sentido de autoridad para viabilizar obviamente los espacios públicos en estas oportunidades? Correcto. En lo que se ha procedido ha habido una denuncia preliminar en la cual el área de Procuraduría ha tomado las acciones correspondientes en la conclusión determinando que se tiene que recuperar un espacio público. Nosotros nos basamos en base a unos planos que nos da la provincia de Azcope, visados, firmados, en la cual ellos indican que en la calle Santos Chocano es una vía pública, ¿no? Y acá aparentemente hay un tema de posesión, ¿no? En la cual no demuestran ningún documento en la cual que les pertenezca. Bueno, de alguna manera manifiestan sí tener documentación y se basan en un primer plano. ¿Esto es válido o simplemente el documento oficial que les brinda la Municipalidad Provincial a ustedes les permite cumplir con la formalidad del caso esta acción? Bueno, prácticamente, bueno, o sea, pueden haber antecedentes, ¿no? En la cual es este, por planos realizados por personas o ingenieros en su determinado momento tienen cierta validez, pero prima o prevalece lo de presente, ¿no? Prácticamente acá, antes de eso, tenemos la instancia de COFOPRI que vino acá a lotizar, ¿no? Y aparte de eso tenemos la aprobación de la provincia. Con esto prácticamente en base a estos fundamentos se están tomando las acciones legales. No sé si cabe a bien desterrar este argumento que ha señalado uno de los miembros de la familia. Ella decía de que con el soborno se puede lograr todo. ¿Usted destierra todo este tipo de apreciaciones? Desconozco si ha habido algo de lo que indica, ¿no? Pero no, nosotros prácticamente tenemos que, trabajamos en funciones de acuerdo ya a lo que se está de un dictamen, ¿no? Prácticamente ya la Procuradora ha dado la orden para poder iniciar el proceso de la recuperación de un espacio público en la cual tenemos acá un proyecto de pistas y veredas y en la cual también se está incluyendo esa área, ¿no? Bueno, y notamos ahí que en el interior existen tres postes de alumbrado que imaginamos pues si Drandina no va a realizar dicha instalación del alumbrado dentro de un predio, ¿no? Así es, y esta obra ya tiene ciertos años, tiene una antigüedad en la cual muy probablemente ellos también se han basado a los planos que indica la provincia, ¿no? Ya son instituciones, ¿no? Que tienen ya fundamento, por ejemplo, ahí tienen un poste que está instalado, un poste sobretenida, ¿no? Y tenemos dos postes más en toda la calle, prácticamente. Se está respetando y se está haciendo prevalecer, ¿no? Las áreas de dominio público.